El 8 de abril del 2017 Conmemorando un año más El aniversario de la pérdida De un gran compañero En la provincia de Colón Eustáquio Méndez Le damos un saludo muy fraterno A todos ustedes Miembros del SUMTA Y de otras organizaciones Que se dan cita en esta fecha Que tanto la vida de Eustáquio Como ustedes Han hecho una fecha importante Un acto de ir al cementerio Y recordar a alguien que falleció Y dolerlo Es un acto más bien Que va más allá Es decir De ponderar Lo que es fundamental Que es la vida La vida física Pero también la vida humana Y lo que significa La vida humana Estamos aquí de la romería De Eustáquio Méndez Hoy 8 de abril Estamos con el compañero Eramos Cerrú Que nos va a dar algunas palabras De la vivencia de Eustáquio Méndez Sí, hoy conmemoramos 6 años De la desaparición física El compañero Eustáquio Méndez Compañero luchador social De la provincia de Colón En efecto Con su ejemplo combativo Con esos principios De defender Las causas sociales Del pueblo De justicia social Para los pobres Estamos acá Juntos a sus familiares Compañeros de lucha Compañeros de provincia La organización sindical Suntrax Frenadeso La confederación De unidad sindical independiente Con UCI también Recordando también Esos valores Y en efecto Trasladando A las nuevas generaciones A los nuevos compañeros También Dirigentes nuevos Y dirigentes sindicales Nuevos luchadores sociales Que se siga estos ejemplos Debemos también recordar Muy muy Claro Los apegos Que tenía el compañero Eustáquio Méndez A la organización De las poblaciones De los sectores populares De asentamiento humano Forzoso En la cual también Participó Muy activamente Por tratar de organizar Por organizar Por apoyar A estos sectores Que Desprovisto De una vivienda De un pedazo de tierra Para hacer su vivienda Caminó Gran parte también De la ciudad No tan solo De Colón Sino también De Panamá Organizando y apoyando A los sectores comunales Para poder Hacer estos esfuerzos En poder tener justicia social Para la población Y también en comunidades Por el tema de agua Por el tema de carretera Por el tema de salud De seguridad De educación Son esos recuerdos Y esos principios Muy claros Que estamos hoy Trayendo a la memoria Trasladando De lo que fue la vida Del compañero Eustáquio Méndez En todo su accionar En todo su vivir En todo su principio Y en todos sus valores Estas fueron las palabras Del compañero Eramos Cerrú Aquí desde El cementerio Buenavita Donde se está dando La ceremonia En conmemoración Del seis años De desaparición Del compañero Eustáquio Méndez En este Conmemorativo Día Que siempre Vienen a Ayudarnos A acompañarnos Y muy agradecida Con ellos Por eso Mi hijo Gran persona Para mí Mi hijo Siempre Mientras yo pueda Estaré aquí Con él Con su resto Aquí está mi hijo Es lo más Decir Me siento muy contenta Porque ustedes Siempre Me han apoyado Todo el padre Contado Siempre Y le acompañamos Muchas gracias Bueno en efecto El día de hoy Conmemoramos El sexto Aniversario De la pérdida Del compañero Eustáquio En verdad Son muchas Las cosas Que pudiéramos Recordar En la práctica Diaria De los ejemplos En la tarea Sindical Nos queda Un gran legado En la responsabilidad Y el compromiso Que tenemos Con los trabajadores A diario Además de eso Construir La idea De que Dicha tarea Sindical No solamente Es el final De toda Esta Gran tarea Que a diario Realizamos El compañero Eustáquio Logró plasmar En nosotros La importancia De la dignidad La importancia De la concientización De los trabajadores A ese aporte A tratar de construir Una nueva sociedad Y transformarla Obviamente Entonces Eustáquio En verdad Para nosotros Es un ejemplo Pues En medio De La broma En medio Del Día O de noche En el espacio Que nos encontráramos Siempre había Un buen consejo Siempre había Una buena Conversación Se puede decir Constructiva Entonces eso En realidad Lo admiramos Mucho Los compañeros Que hoy Nos mantenemos En la provincia De Colombia O la responsabilidad Nos comprometemos A seguir En el camino Correcto A seguir Imitando Y corrigiendo Y mejorando Los pasos Que dieron Eustáquio Méndez Los pasos Que dio Alirón Bienmí Los pasos Que dio Valdolorenzo Luis Arguella Y demás mártires De nuestro pueblo Panameño Con el objetivo De poder Brindar Una patria Justa Una patria Con justicia Social E igualdad Para todos Así que Hoy Realmente Estamos tristes Hoy nos sentimos Orgullosos De poder tener Compañeros Que inspiran A seguir Mejorando La tarea Diaria Que llevamos A cabo Así que Esa es la lucha Que nosotros Tenemos que Abrazar Y es la lucha Que estamos Terco En seguir Desarrollando Así que Con estas palabras Compañeros y compañeras Creo Que cumplimos Con venir aquí No solo En un acto Simbólico No es un acto De renovación De nuestras ideas Y lo hacemos aquí Como lo hicimos El 12 de febrero En Colón O como lo hacemos Ahora en agosto En el jardín de paz Porque rendimos Tributo y honor A esos mártires Del pueblo Ratificando Nuestra firme Convicción De seguir desarrollando La lucha Que ellos desarrollaron Y por la cual Perdieron la vida Y por la cual Sin duda Seguimos Terco en el camino Patakio Méndez Dirigente de la provincia De Colón Dirigente nacional Digno de imitar Un compañero Que entregó todo A la causa De la gente Más necesitada En especial El caso De los obreros Bueno hoy en día No tenemos al compañero Pero tengo que decir Que como Patakio Méndez Se han reproducido Miles de Eustaquio Méndez A nivel nacional Y en el mundo entero De igual forma Sé que ese gran compañero Que hoy en día No lo tenemos Eustaquio Méndez Rodríguez Que él todos los días Trataba de estar En los medios de comunicación Vendiendo la idea esa Vendiendo una idea Que verdaderamente Da luz A la gente Más necesitada Y entonces En eso estamos todos Nosotros Todos los direcciones Que nos encontramos Del Suntra Frena eso Del FA Estamos en eso Y me hubiera gustado Que yo tuviera vida Viendo el desarrollo Del FA Pero bueno Lastimosamente Él nos encuentra Hoy en día Y tenemos que seguir Hacia adelante Haciendo esa lucha Y convive y vive Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación